Con la siguiente intervención, en este caso a cargo de César González Sainz, catedrático en la Universidad de Cantabria, y con una larga trayectoria en la investigación sobre las sociedades del paleolítico superior y epipaneolítico en la región cantábrica. Y sobre todo con una gran actividad en torno a los grafismos de la prehistoria, a la documentación, a la análisis del arte parietal. Son innumerables sus trabajos sobre diversos aspectos del universo simbólico del paleolítico, desde los trabajos primeros de la prehistoria de Cantabria, los más recientes de la Garma o los últimos artículos y los trabajos de investigación relacionados con la datación. Nos quedamos en tus manos, César. Cuando quieras, comienzas con esa exposición sobre las cuevas decoradas de la región cantábrica. Muchas gracias. Tienen en la pantalla, bueno, buenos días a todos y un cordial saludo a todos los participantes en este primer encuentro, agradeciendo mucho la invitación a participar en él. Me gustaría hacer algunas observaciones sobre el desarrollo temporal del arte cantábrico, una región, un corredor, que bueno, he actualizado, que tiene en cuenta en la actualidad con unos 147 a 148 conjuntos rupestres del paleolítico superior. Y, digamos, una densa red de yacimientos que sigue creciendo, especialmente la parte oriental de estos últimos años, estos últimos 20 años. y un arte, presenta un arte, esta región, aparece muy vinculado, muy relacionado, especialmente, no solo, pero especialmente con las regiones del sudeste francés, sea de la Bordoña, del Persí, de los Pirineos, pero también es un arte con una fuerte personalidad diferencial. Bien, aquí intentaré articular esos dos rasgos, esas dos características sobre el ámbito del paleolítico superior, a lo largo del paleolítico superior, intentando una perspectiva de integración entre esta actividad gráfica, sobre todo paraidral, del paleolítico superior, y otras facetas culturales de esas sociedades, o de ese sistema cultural. Bien, digamos, la idea casi es una idea fundacional en el caso de la investigación del arte cantábrico, entendiendo esa fuerte relación con el sudeste francés, es una idea muy importante, es decir, bueno, pues, en Bale, o en Bermay, y de la Bale, y de otros autores, pero se ha entendido tradicionalmente, o por lo menos hasta los años 80-90, como una relación, una vinculación constante a lo largo de todo ese paleolítico superior. Desde los años 90, es claro que esa relación es especialmente intensa durante el majadínse reciente, especialmente en el majadínse medio, que se redescubre, o se define arqueológicamente mucho más ampliamente a finales de los 80, durante el majadínse medio y el superior, una cronología entre 14.500 a 12.500. Los conjuntos cantábricos de registro cantábrico se ha ido llenando, pues, de contornos recortados, de rodetes parietales, y otras piezas de regambre pirenaica, como todos sabemos. También empieza a ser clara la investigación, y especialmente a partir de algunos trabajos que intentaban precisar las peculiaridades cantábricas en materia de iconografía animal o distribución de temas animales representados, de signos abstractos en la región, o bien las peculiaridades en cuanto a la distribución geográfica de clases de conjuntos en función de la mayor o menor profundidad temporal de las decoraciones. Aspectos, o el mismo papel de los signos en esos conjuntos cantábricos, aspectos en los que la región juega, tiene una personalidad bastante definida, que empieza a ser claro que es especialmente fuerte o especialmente clara en momentos centrales del desarrollo paleolítico superior, donde se resulta en el bancaralismo antiguo. Bien, en las últimas décadas, los avances en el conocimiento del arte paleolítico, de la adaptación, del desarrollo cronológico del arte paleolítico, y también el desarrollo de modelos de cambio ambiental, a partir, sobre todo, de análisis isotópicos en los hielos en Groenlandia, o en los últimos años, también, algunos avances en las principales modificaciones de la base demográfica durante el paleolítico superior permiten en la actualidad un acercamiento a esos cambios en la actividad gráfica regional en términos de interacción cultural. Bueno, esto de la interacción cultural es una idea que viene de la arqueología espacial de los años 60 y 70, y lo que marca es que la intensidad entre dos asentamientos o la intensidad de la interacción entre los asentamientos es directamente proporcional al número de personas que habitan en esos dos asentamientos e inversamente proporcional a la distancia entre ellos. Es una ecuación muy simple que creo que se puede aplicar no a la evaluación de interacción entre los asentamientos concretos únicamente, sino también a conjuntos regionales de nacimientos. Y esto se puede hacer, digamos, por poner un ejemplo, en una evaluación de la valoridad sincrónica, a partir de las industrias, por ejemplo, lo que hemos intentado en alguna ocasión, desde los años 80, por ejemplo, valorando algunas peculiarias cantábricas, como los arpones de base perforada, y calculando la proporción entre esos arpones de base perforada y otras bases de apuntamiento simple o doble, casi exclusivas en otras regiones. Bueno, la proporción, por ejemplo, de los arpones de base perforada ofrece una curva en su riste, digamos, claramente interpretable a lo largo del eje conforme a la región y valorando un poco las diferentes partes de ella, de oeste a este. Esa curva marca un poco el grado de especificidad de algunas formulaciones cantábricas, diferente a lo largo del corredor, en función de esas distintas distancias con otras zonas densamente pobladas en este momento. Y la curva, como digo, es muy similar a la que podemos obtener o a la que hemos obtenido en alguna ocasión, valorando otras especificidades cantábricas como una distribución particular entre arpones de una hilera y doble hilera, la curva en esa proporción es la misma, o valorando otras cuestiones como el grado de complejidad incluso del arte mobiliar o de la decoración mobiliar sobre este tipo de piezas. Bien, aquí nos interesa la evaluación temporal, que es bastante más compleja con las industrias, pero que creo que es algo más accesible a partir del registro gráfico. Bien, este, digamos, el intento un poco viene favorecido por los avances en la ordenación temporal del arte cantábrico que se han ido produciendo desde la década de 1980 y muy especialmente en los 90 con la adaptación, la aplicación de acelerador de partículas al radiocárbano o la adaptación de costas vinculadas al arte propeste posteriormente, desde 2000. Primero mediante la adaptación de, mediante tan voluminiscencia y luego mediante serie escenario, ¿no? Bueno, existen en la actualidad problemas y contradicciones pendientes, por supuesto, pero creo que disponemos de un esquema general bastante más sólido que es disponible hacia 1980-1985, muy vinculado todavía a la cronología estilística del euro-aura. Yo voy a tratar de expresar un poco mi idea sobre estos cambios temporales de una forma necesariamente muy rápida, muy breve, muy esquemática, a partir de una consideración integrada de los procedimientos, de los resultados métricos e integrada con los resultados de los procedimientos tradicionales, sean las superposiciones, la analogía con el arte mundial estratificado o la correlación estratigráfica, ¿no? Y intentando un esquema lo más inclusivo posible, es decir, que integre la mayor cantidad posible de información disponible. Bien, bueno, hay, como muchos otros autores, creo que se pueden diferenciar básicamente de dos épocas, no dos épocas estilísticas, sino dos épocas caracterizadas un poco por una distinta forma de expresar el naturalismo o de enfocar el naturalismo a la presentación animal. Un naturalismo mucho más sintético, minimalista, en las fases antiguas del paroítico superior y mucho más vinculado a la, mucho más visual, vinculado a la expresión del volumen, etcétera, en la época majarinense. Al mismo tiempo, en cualquiera de las épocas del paroítico superior, nos encontramos en la actualidad con una variabilidad sincrónica de planteamientos gráficos que es muy superior a la considerada tradicionalmente en los esquemas clásicos, ¿no? En las épocas más antiguas, especialmente, tiende a apreciarse un solapamiento temporal entre las categorías, entre los estilos, en las épocas estilísticas del héroe augura, ¿no? Por ejemplo, en la época del estilo 3, digamos, en la región cantábrica, una de las cuestiones más características son una serie de vegetaciones animales, muy frecuentemente cierva, realizadas con trato tamponado, etcétera. Bien, esa peculiaridad técnica, el tazo tamponado, yo está puesto, por ejemplo, lo encontramos con las adaptaciones disponibles a la actualidad desde fases antiguas del galavetiense, y hay, digamos, una mayor abundancia de conjuntos mediante este tamponado ya en el galavetiense, especialmente en la segunda mitad, en el galavetiense avanzado y probablemente durante el segundo trense. Con el arte estilo 2 sucede lo mismo, los conjuntos de galavos profundos exteriores, que también son interiores, como comentaré después, tienen probablemente un origen bastante más antiguo de lo considerado tradicionalmente, yo creo que desde lo guiñaciense, en función de algunas correlaciones formales con conjuntos pintados en el interior de las cuevas y adaptados en esas tecnologías más antiguas, y desde luego un desarrollo, estos conjuntos de galavos profundos, mucho más amplio en la época galavetiense. Es decir, tenemos desde inicios del paralítico superior, desde hace unos 38 o 40 mil años, un arte figurativo, no solo en el exterior, sino desde épocas antiguas de la lo guiñaciense, un arte también en el interior de las cuevas, en los casos más claros, en Castillo, por ejemplo, algunas de las composiciones de Castillo o de la cueva de Micolón, en Cantabria. Y, por último, desde un punto de vista iconográfico, lo que vemos es, a lo largo del paralítico superior, desarrollarse una, lo que en ocasiones denomino una tradición iconográfica cantábrica, con unas frecuencias de animales un tanto relativamente particulares, en cuanto que son conjuntos que tienen una enorme cantidad de caballos y de ciervas, son los dos animales dominantes, con algunas recetaciones de ciervos, de uros, bisontes en menor frecuencia, algunas cabras y, ocasionalmente, fauna de tipo megaceros, algún mamut, etc. En materia de signos abstractos sucede lo mismo, hay una tradición cantábrica a base de cuadriláteros aculados y hay un cambio, desde un punto de vista iconográfico, un cambio más importante, que creo que cabe situar en torno a 14.500, una transición entre el majariense inferior y el medio, un punto antiguo y el medio, en el que los conjuntos catábricos presentan modificaciones iconográficas muy importantes que lo aproximan a lo que está sucediendo en este mismo majariense reciente en la zona del Pirineo. Se multiplican las representaciones de bisonte, en el arce parital, de cabras, de renos, el caballo, por supuesto, mantiene un papel muy importante, junto con el del bisonte, pero, sin embargo, las ciervas especialmente, se anorecen enormemente. Un animal que había sido, junto con el caballo, dominante durante toda la época, durante casi todo el Paralíntico Superior. Y esto se acompaña, como saben, en materia de signos, con la extensión de unos signos claviformes, tardíos, bien conocidos en el Pirineo, y que afectan ahora a la región cantábrica, pero desapareciendo un poco la antigua tradición cantábrica de cuadriláteros acolados o claviformes tipo Altamira-Basigale. Es decir, con estos elementos, creo que en la actualidad cabe diferenciar tres épocas en las que la interacción con las regiones francesas es distinta. Una época muy larga en que la interacción es clara, a partir de algunas figuras, incluso los signos, astratos existentes. Una interacción bastante variable en las fases antiguas, en la que han podido producirse distintas alternativas, pero luego hay un periodo en el que, básicamente, la retiense ha avanzado hasta el margarinense antiguo, en el que esa interacción parece reducirse notablemente, volviendo a ser muy intensa, especialmente, como decía, a partir del 14.500. En todo caso, conviene subrayar que esa interacción, esa relación, esa vinculación entre las formaciones cantábricas y las francesas, aunque presenta alguna distinta intensidad a lo largo del paramétrico superior, se ha mantenido siempre. Incluso en los momentos en que encontramos un arte más específico, en las fases solutrense, la retiense, etc., nos encontramos, incluso durante el margarinense antiguo, nos encontramos paneles, por ejemplo, el panel de grabados finos de la cueva de Chufín, que son prácticamente idénticos a los franceses de un momento de transición solutrense-margarinense antiguo. Es decir, esa interacción se mantiene, aunque se expresa con una intensidad muy distinta a lo largo del paramétrico superior. Bien, yo debería presentar ahora una serie de imágenes sobre cada una de estas fases, e intentaré hacerlo un poco al final de la presentación en función del tiempo que vaya consumiendo. Me interesa ahora un poco interrogarme, o que nos interroguemos sobre el sentido de estas diferencias en el grado de interacción. Bueno, y el cambio ambiental parece presentar algunas fases. Bueno, el cambio ambiental, algo en lo que se ha avanzado bastante estas últimas décadas, en la definición de un modelo bastante claro para el continente europeo, a partir, como digo, de los hielos de Groenlandia, bueno, si reducimos esto un poco a las fases mayores en materia de cambio ambiental, y sin entrar en detalles, y sin ninguna descripción promenorizada de cada una de estas fases, bueno, sabemos que se van tras, digamos, el final del estadio isotrópico 3, incluso los inicios del estadio isotrópico 2, se van instalando unas condiciones estadiales, frías, con un paisaje casi estepario, con gran extensión de los vegetales, una reducción de los bosques, o los bosquetes en la región cantábrica, durante esto que llamamos el máximo frío, que parece que se va instalando, condiciones que se van instalando en torno al 24.000 antes del presente, en el galetiense avanzado, y que, bueno, afecta todo el momento solutrense, e incluso luego, durante el Trías Antiguo, hay una, digamos, que tienden a prolongarse un poco, de manera atenuada, estas condiciones casi esteparias, en la región cantábrica, el nivel del mar se está elevando muy, que había extendido casi a 100-120 metros, en el momento del máximo frío, se va elevando, pero muy, muy, muy lentamente. Ahí, sin embargo, a partir del interestadio, encontramos un momento en el que los cambios empiezan a ser mucho más rápidos, en general orientados al temperamiento, en esto que llamamos el interestadio de la Ligracia. Bien, ahí parece un cierto ajuste temporal, en estas fases de interacción más intensa, y las condiciones ambientales mejoradas, quizá por la corriente del Golfo, vuelve a intervenir, vuelve a afectar a las costas de la península ibérica y de Francia durante este interestadio de la Ligracia, y parece una cierta relación, un cierto paralelismo un poco entre esa época en que encontramos un arte más específicamente cantábrico o una época de interacción más reducida con las condiciones más frías del máximo, del último máximo glacial, o de la provocación durante el Días Antiguo. Claro, el cambio ambiental, de por sí, no genera un cambio cultural, pero sí genera unas condiciones distintas en las que se reajustan los distintos agentes o los distintos factores del cambio cultural. El factor clave que permite entender un poco ese relativo paralelismo o ese relativo ajuste entre las fases de interacción y las fases climáticas mayores puede estar, parece que creo que está muy vinculado a la población albergada en la región y en sus cambios, en los cambios un poco en ese volumen de población albergada en la región cantábrica. El problema de la población, la evaluación de esos volúmenes de población es algo muy complicado tradicionalmente. Digamos, a partir de los años 80 se han utilizado procedimientos que tienen muy escasa definición, son notablemente groseros, como la evaluación del número de yacimientos por época o incluso el número de yacimientos por milenio, o tres milenios en la región. Y la propuesta vigente, más aceptada, más vigente, sigue siendo la que hace el profesor Lawrence Strauss ya desde los 80, en el sentido, el que ve, encuentra un gran incremento demográfico durante esta época del máximo frío, durante el sol uterense. Y este es, bueno, mi idea un poco no es exactamente esta, es más bien la contraria, creo que este incremento un incremento fuerte de la población regional en el máximo frío y en menor medida en el estadio del tardio glaciar, pero especialmente aquí en el sol uterense, es matizable. Es decir, cuando hemos hecho algunos recuentos del número de yacimientos, por ejemplo, por milenio, sí se ve un incremento fuerte en la época del tardio glaciar y el incremento que se ve de, por ejemplo, en la época del sol uterense, creo que se debe, es un problema de visibilidad geológica, se debe a la gran abundancia de las puntas de retoque plano características, incluso adaptadas en la región cantábrica a su porte de cuarcita, son extraordinariamente abundantes. El sol uterense es mucho más visible de otros periodos y esto implica esta correlación. Por otra parte, esta idea del avance o del gran desarrollo demográfico en la época sol uterense o durante el máximo frío, digamos, converge con la idea del repliego poblacional hacia regiones medallionales durante el máximo frío. Es decir, el avance de las condiciones glaciares durante ese máximo frío habría desalojado de población toda una serie de las regiones al norte de Europa y en ocasiones esto se ha atendido de una forma extraordinariamente sencilla, incluso simple, como un mero trasvase poblacional, es decir, casi como un mecanismo de vasos comunicantes que no funciona, que no tiene en cuenta el equilibrio ecológico, etc. Afortunadamente, en los últimos años se están publicando ya unos resultados creo que muy importantes en relación a las modificaciones de la base poblacional a lo largo del Cantábrico. Destacaría, por ejemplo, el que presenta un equipo de la Universidad de Helsinki, que, claro, son procedimientos de evaluación un poco de los cambios en las densidades en la población a lo largo del Paralítico Superior en Europa, muy sofisticados, muy complejos, que incorporan los yacimientos, las redes de yacimientos conocidos, grandes bases de datos de radiocarbono, además, los modelos de cambio en las condiciones ambientales y los recursos disponibles y también integran incluso información antropológica a partir de cazadores de los recolectores conocidos y sus densidades de población en distintos entornos. El ejemplo que, el gráfico tomado de este trabajo de la Universidad de Helsinki que les muestro, muestra la distribución de las densidades calculadas por cada 100 kilómetros cuadrados en diferentes a lo largo del continente europeo, desde un momento en torno a aquí la cronología está calibrada, un momento avanzado de la época oriñaciense, durante la oriñaciense y en estos dos casos 23 y 19 mil calibrado correspondiente al máximo frío. Se ve bien como la extensión de los hielos, el desalojo de la habitación humana en amplias zonas del norte de Europa, pero en absoluto se aprecia un incremento de las densidades calculadas en las regiones meridionales durante este mismo máximo frío. Es decir, muy probablemente incluso en la región cantábrica descendió el número de personas que habitaban la región durante esta época de máximo frío. Al tiempo, ya desde finales de aquí al finales de la prolongación, al finales del días antiguo y sobre todo en el estadio de Tardiglacia se ve un poco esa, digamos, recolonización de espacios extensionales del continente europeo con un incremento pero al mismo tiempo que se está dando un incremento de la población en las regiones meridionales. Es decir, que creo que, bueno, incluso los volúmenes totales de población que calculan para el continente europeo, por ejemplo, en este tipo de trabajo está en torno, como ven, crecen especialmente ahí en el Tardiglacial pero, digamos que en la época del máximo frío se reducen al respecto de los incrementos importantes que parece haber habido durante la Oruñaciense y buena parte del Aretiense se reducen y esto sucede también en las regiones meridionales donde las densidades bajan. Bien, en resumen, la propuesta un poco es que el registro de la actividad gráfica mundial localitaria nos permite un acercamiento a estos cambios temporales en el grado de integración o de particularismo entre la región cantábrica y las francesas y que las variaciones principales se ajustan temporalmente grosso modo si quieren a los cambios medioambientales mayores y a las generaciones en la población albergada en esas regiones y creo que son conversibles en términos de variaciones en la intensidad de la interacción es decir, en las épocas más rigurosas climáticamente en las que al menos se detiene el incremento de población y probablemente se extiende el relativo aislamiento supone un arte más específico y con más rasgos particulares que teniendo en cuenta la disposición este oeste de la región cantábrica va a resultar más que aceptable ese arte más específico en las zonas centrales y occidentales más alejadas de las regiones con las que existe una particular vinculación o relación por el contrario vamos a encontrar una actividad geográfica mucho más integrada con las de esas regiones francesas en los momentos en que el incremento de las poblaciones regionales es claro y esto sucede durante el estadio de la Biblia básicamente y el momento por cierto en el que encontramos además cambios en el registro arqueológico cambios en los sistemas de aprovechamiento económico o de movilidad que pueden ser coherentes con ese incremento en la interacción gráfica este incremento tiende a ser más claro aunque sea en toda la región de Antártica pero es más claro es más protectible en el oriente regional e incluso en el centro que no en los conjuntos de la RON por ejemplo en Asturias de manera que el cambio artístico puede ser unos 5 minutos vale muy bien gracias el cambio artístico durante el pariótico superior nos parece vinculado no solo a factores intrínsecos el progreso tradicional como un cambio bastante normativo en la actividad gráfica sino entre otros factores a variaciones temporales en el tamaño y grado de diseñamiento de las poblaciones que creo que en la región cantábrica actuó sobre esas diferentes y por supuesto otras modificaciones culturales de la resistencia de movilidad que a su vez también están vinculadas a las hostilaciones ambientales bien aprovechando estos 5 minutos que me concentren les voy a pasar algunas diapositivas rápidas para esas 3 épocas comenzando por la más antigua básicamente durante Oriñaciense y Gravitiense la primera mitad de Gravitiense muy aproximadamente bueno esa interacción es muy clara por ejemplo en figuras concretas voy a pasar a un caso por ejemplo del Mammut de la Cuba del Arco B que es idéntico es el mismo modelo pues que muchas representaciones de Mammut de la Baudonia y del Cersin especialmente de Rocadur Sobel y muchos otros incluso Sobel pues son prácticamente con estos pintes sin arco bueno no puedo entrar en detalles o por ejemplo representaciones como el Megáceros de cuello alargado con la cabeza agulta para atrás que se superponen estas otras figuras más antiguas y que pudimos datar primero por termo-luminiscencia y después por seris duranio y que nos llevan a una cronología pues Gravitiense y más bien antigua bueno este tipo de representaciones de Cervidos con Joroba es el mismo esquema que encontramos también en muchos conjuntos del Cersin por ejemplo o de la Bordoña y aquí tienen algunos ejemplos de una lámina tomada como la anterior de los Ranchete del año 95 en el caso de durante esa época antigua tenemos también algo que encaja más en una tradición mucho más cantábrica con una serie de conjuntos de grabados profundos con ciervas caballos cabeza cuadrada bisontes acéfalos etcétera que son muy que son que aparecen no solo en las áreas exteriores sino en el interior esto es algo que pudimos ver con los bisontes de Chufín hay bisontes en el exterior idénticos a otros que están en el interior y lo han remachado muy eficazmente Olivia Rivero y Diego Galate con el estudio de Horos de la Peña en donde han interpretado muy correctamente algunas ciervas de este mismo tipo en la parte exterior en el conjunto exterior y también en el interior hay otros modelos de ciervas alternados por ejemplo en caso de que esto es una pieza mobiliar pero con una cronología muy precisa en torno a fases iniciales de la latiense en torno a 27.000 sin calibrar en la segunda en el segundo horizonte el segundo momento que he comentado en un momento en el que encontramos una interacción mucho más restringida durante el máximo frío básicamente la latiencia avanzada su latencia y la latencia antiguo parece que es el momento en que los rasgos diferenciales del arte cantábrico son más evidentes más claros parece que en una región cerrada un tanto cerrada sobre sí misma un tanto ensimismada que va a desarrollar en mayor medida esa iconografía animal tradicional con una enorme cantidad de ciervas con técnicas a veces específicas o casi específicas especialmente abundantes en la región como el tamponado y está puesto incluso durante el matalines antiguo los famosos trazos estriados marbilla y pecho de representaciones de ciervas y esto va unido también a una serie de bueno en la imagen teníamos un ejemplo muy claro de esto en Pobranas o también un ciervo que pudimos datar por tal volumiliscencia las costras intrapuestas al pigmento y las superpuestas y que nos aseguraba hace ya bastantes años una cronología gravetiense para unas figuras que en la sistemática oficial en ese momento de la obra pues se nos había ido al solutrense o al margariense inicial conjuntos muy característicos de este momento de máxima personalidad del arte cantábrico o de iteración más restringida con Francia son conjuntos como el de la galería A de la Pasiga que es el conjunto más espectacular para este horizonte frecuentemente con tamponado o con combinaciones de tamponado y tazo simple y es una de las estaciones esta es un poco un croquis de las representaciones situadas en la clase del fondo de la cueva es uno de los pocos casos por ejemplo con el tema de este bisonte caballo con signos alrededor etcétera en fases pre-margariense anteriores a la margariense esa forma de composición va a ser mucho más extendida mucho más normal en la época de más fuerte integración durante el margariense reciente en que este tema es mucho más repetido a lo largo de la región cantábrica es el momento este de los que tiene la distribución de los signos cuadriláteros e incluso de los metálicos de tipo altamira pasigable durante este momento muy abundante en zonas del centro incluso del occidente de la región cantábrica y o por ejemplo también la distribución un poco en paredes y en conjuntos parietales y en soportes mobiliarios en homópatos recordados de este tipo de representaciones de ciervas tan características del margariense antiguo a partir de hace unos 14.500 parece que esa vinculación con las de las regiones francesas especialmente a la de Pineo es mucho más intensa yo entiendo el conjunto de los polícromos en concreto de Altamira un momento bizarra un momento de transición entre estas dos fases que ya es muy clara en sitios como Bogacía en torno a 14.000 es el momento en que por primera vez encontramos unos signos a lo largo del corredor cantábrico los signos claviformes organizados frecuentemente en paralelo y con el bucle o abultamiento en el tercio superior son idénticos o muy parecidos a los signos mucho más abundantes en la región del Pineo mientras que en fases anteriores pues teníamos los claviformes estos de tipo Altamira Pasigabe como este Pasigabe únicamente en la región cantábrica incluso la distribución de yacimientos para esta época del bucanista reciente se observan algunas cosas nuevas digamos que hay una distribución mucho más homogénea a lo largo del cantábrico con conjuntos de nueva planta o nuevos especialmente en el oriente mientras que en el centro y occidente tendemos a encontrar las últimas fases la decoración de conjuntos de larga profundidad temporal e incluso lo que les comentaba antes un poco hay una cierta abundancia de conjuntos que tienen ese tema bisonte caballo con otros animales complementarios incluso signos el bisonte caballo en situación pertenente como ven en todos estos triangulitos enmarcados en rojo que son bastante abundantes mucho más que durante la época anterior en las épocas anteriores hay factores adicionales que permiten ver un poco esta más fuerte interacción por ejemplo las manadas de renos que entran en la región cantábrica obviamente desde las lloruras de la Britania y al norte del Pirineo estos renos son entran parecen entrar con mayor frecuencia en esta época en la región y desde luego son más cazados en esta época en el madrenense medio madrenense superior y también más representados en los conjuntos cantábricos en este momento entran más manadas de renos se representan más este tipo de figuras que están digamos cazadores o grupos de cazadores que se están moviendo mucho más a lo largo de la región Estamos en el límite El límite por último y acabo dos imágenes únicamente de un conjunto en el que he venido trabajando estos últimos tiempos la Goda Arminche que refleja de una forma muy directa esa vinculación con el arte pirinaico en estos momentos terminales del paralítico superior Tienen aquí un gran primer con una composición de caballos dos grupos de caballos afrontados son caballos muy parecidos con una concepción muy parecida a la de Caim o con el de Portel por ejemplo aunque con grandes diferencias en el tamaño estos son bastante más grandes y en los concebidos técnicos estos son raspados de la pintura en esto bueno esta vinculación con los pirinaicos todavía más clara en este otro grupo de representaciones del sector 1 en donde encontramos de nuevo una gran composición de bisontes y caballos con animales complementarios y signos exactamente la primera vez que aparecen grabados taliformes grabados en la región cantábrica idénticos a los de los conjuntos pirinaicos también organizados en paralelo y no solo eso sino además pues toda una de representaciones que he indicado aquí en azul por ubrinias que parecen series de macaroni pero que no lo son están hechos son bandas de líneas paralelas realizadas arrastrando un útil dentado y que es un procedimiento inédito en la península ibérica pero que encontramos en el Pirineo especialmente en sitios como el Trito dover exactamente y que marca un poco esa relación bien gracias por su atención y mis disculpas por los nervios yo lo voy a dejar aquí creo que ha acabado y estoy a su disposición para aclaraciones y a lo mejor tengo la posibilidad de comentar una serie de cuestiones que me deja un momento entero gracias 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 por ver el video.